Durante su participación en la conferencia virtual Importancia del ahorro para el retiro, el vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, Iván Pliego Moreno, enfatizó que la iniciativa de reforma para reducir las comisiones de las administradoras tendrá un impacto positivo en la tasa de reemplazo de los trabajadores, permitiéndoles contar con suficientes recursos económicos al momento de su retiro laboral. En la ponencia, que formó parte de la Semana Nacional de Educación Financiera 2020, el vocal resaltó que la Afore Pública ofrece la comisión más baja de la industria y mantiene su operación con recursos propios sin recibir subsidios del gobierno. Subrayó que está enfocada en un objetivo social sin fines de lucro e impulsa acciones para ofrecer incentivos en beneficio de las y los trabajadores mexicanos. Por tu bienestar, el Issste está contigo.